Bienvenidos a nuestro vídeo donde exploraremos los asombrosos beneficios de las moras para tu salud y bienestar. Antioxidantes poderosos. Las moras son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger nuestras células. Mejora de la salud cardiovascular. Consumir moras puede contribuir a la salud cardiovascular reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón. Regulación del azúcar en sangre. Las moras contienen compuestos que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre beneficiando a quienes tienen diabetes o están en riesgo de padecerla. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Los nutrientes de las moras fortalecen nuestro sistema inmunológico ayudándonos a combatir enfermedades. Piel radiante. Los antioxidantes en las moras también promueven una piel saludable brindando un brillo natural. Apoyo a la digestión. La fibra en las moras favorece la digestión y ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Propiedades antiinflamatorias. Las moras tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar condiciones inflamatorias. Beneficios cognitivos. Algunos estudios sugieren que los compuestos en las moras pueden tener efectos positivos en la función cognitiva y la memoria. Mantenimiento del peso saludable. Las moras bajas en calorías y ricas en fibra son una excelente opción. Son un excelente complemento para aquellos que buscan mantener un peso saludable. Variedad de preparaciones deliciosas. Y por último, las moras son versátiles y deliciosas. Desde batidos hasta postres. Hay infinitas formas de disfrutar de estos pequeños tesoros nutritivos. En resumen, incorporar moras en tu dieta puede aportar una variedad de beneficios para tu salud. Así que no dudes en disfrutar de estas pequeñas maravillas y potenciar tu bienestar.